bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo un placer de cortar con carlota menéndez y marina wodo jugadoras del zamará que tal estáis hola muy bien hola bien gracias bueno la primera pregunta que os tengo que hacer que no había hablado nunca con vosotras es que os parece el zamará que está apareciendo esta temporada bueno yo había estado el año pasado ya dos semanas y nada estoy súper contenta con el club y por lo que estamos haciendo ahora hemos tenido un pequeño bajón pero bueno poco a poco a remontarlo como le surgió a ella en la oportunidad de poder venir aquí a zamora so i decided to come during the summer i think after speaking to ricardo um when i spoke to him it seems like the club was a really good place to be at the city seemed really nice and i like his vision so that's why i signed here and i came in september and i'm here since then bueno carlota en el año pasado entrasteis en playoff de ascenso no se logró proyecto muy importante también esta temporada cuáles fueron las causas o por qué deciste continuar en el club básicamente por la confianza que depositaron en mí al bueno yo estaba en córdoba que habíamos ya prácticamente descendido y es lo que te digo la confianza de contar con conmigo que estaba en córdoba y para jugar esa fase de ascenso y ayudar en lo que lo que buenamente podía hacer en esas dos semanas y básicamente fue la confianza y el buen trato que me dieron y a ti marina qué es lo que te ayudó a venir a zamora me refiero en cuanto no sé conoces algo del equipo te habló alguien del club um well i talked to the coach obviously i contacted other players that played in zamora before and i only had good reviews good good things about zamora that it was a good club that the people were welcoming so it made my decision easier and i and i was glad to like um have the opportunity to come here and be in a city where people really care about basketball and the club that really care about players and that competes at a high level carlota habéis empezado muy bien la temporada con bastís el récord de victorias consecutivas lo que has dicho tú ahora en actualidad tenéis un bajoncillo pero a qué es debido no sé qué dinámica además que siempre que entras tú en el campo tienes muchísima energía adotas mucho al equipo no sé cuéntame un poco qué ves yo creo que al final somos todas personas todos tenemos situaciones y creo que ha habido como un cúmulo de circunstancias que a lo mejor no hemos sabido controlar de la mejor manera y creo que nos afecta un poco a la dinámica nos hemos venido un poco abajo cuando íbamos perdiendo cuando teníamos un mal balance por así decirlo y creo que ha sido simplemente que se han juntado un par de cosas ya sean personales o yo que sé o mala suerte también y creo que eso ha sido ves al equipo con voluntad de poder cambiar la situación bueno voluntad seguro que tenéis sí yo creo que sí porque estamos entrenando súper duras súper exigentes y como que ha sido un toque de atención a ver que nos podríamos haber tomado el toque de atención ya con unicaja por ejemplo y bueno creo que somos mucho más conscientes de lo que está pasando realmente y que tenemos un objetivo que si queremos conseguirlo pues solo quiero trabajar chul lost two games the team no winner what question what happened so we started the season really good obviously with like 11 wins i think and after a while when you win that many games like other teams adjust and like they change well they focus on you and they change like how they how they play against you so we had a little like a moment a period when we were a little down and we lost a few games like the teams we played played really good too and now we just have to like keep working and us to as like adjust as well and get better so we can go back on our on our winnings and it just it happens like we can't win all the games i mean it's possible but i mean other teams are really good so we have to keep working and keep getting better as well the the teams the league is good a very difficult win um what is your opinion the league spanish um i think the league is very good um even though it's the second division i think it's very competitive and the level of players like of the level of all the players and all the teams is really good um we saw that anybody can beat anybody and so you always have to be focused and ready when you go to a game it's never like relaxed or you never sure to win so i think it's very it's very good the carrota ahora está liderardo y seguido por alcáceres seguido por por vosotras estáis muy cerquita de partidos ganados no hay gran diferencia no se te parece lo que viste de la temporada pasada más igualada esta liga sí creo que y sobre poner aparte que está siendo súper igualada que muchos equipos sorpresa por así decirlo por ejemplo cáceres al comendas este año no está tan bien como estaba el año pasado ardo y al final con los fichajes y todo eso está muy bien y sí creo que hay más creo que el año pasado había un claro ganador que era así que iba a ascender y este año creo que a día de hoy podemos seguir teniendo posibilidad de todos los que estamos también hay equipos masculinos de acb también están haciendo apuesta en femenino no sé también eso estás notando que grandes equipos también están sacando su sección femenina y eso también no sé si beneficia siempre también perjudica a la liga tú qué opinas a ver yo creo que beneficia porque al final el equipo acb puede generar mucho dinero con patrocinadores o cualquier cosa lo que sea y creo que eso al final nos va a hacer también que equipos al tener tanto presupuesto fiche más jugadoras también se valore más a las españolas y que haya mucho más nivel también creo que beneficiaría claro pero por ejemplo también cuando jugáis partidos contra algunos de estos equipos o por ejemplo que tienen una y un b también puede dificultar cuando convocan a las jugadoras al primer equipo o no las convocan y eso también nos fastidia un poquito no sí sobre todo el caso de paterna sí creo que muchas veces la competición he sentido está un poco adulterada porque no juegan con todas las que deberían jugar o que muchas forman parte de ese primer equipo y se pierden muchos partidos y al final es como te digo creo que según dependa de la situación en la que estén pueden sacar pues te voy a decir cromos pueden sacar jugadores ahí debajo de las piedras y ya en fina de los viajes largos cuando tienes que jugar contra equipos que están más lejos también um i think it's i mean it's always difficult to play on the road on the road and when we have to travel like a long time especially with the bus it's i mean it's it affects the body and obviously we never like it's gonna affect the game but i feel like as basketball player we kind of all know this situation so we try to do our best to adapt and prepare in advance with like physios and what we do ourselves like before the game after the game to help our bodies to be ready but i mean it's always it's always a challenge but i feel like every player knows that carlota cuéntame cómo ves el próximo rival melilla pues creo bueno es una cancha bastante complicada y creo que tenemos que ir muy enfocadas y sobre todo dando el 100% y centrarnos en que como tú dices es melilla tenemos que no este esta liga es la verdad que un poco loca en ese sentido porque cualquier equipo puede ganar a cualquiera y creo que tenemos que tener siempre en mente que eso que puede pasar cualquier cosa y simplemente centradas en lo que hemos estado haciendo la semana y en este fin de semana pasado vi a ricardo un poco disgustadillo durante el partido es una sensación solo mía o también es hecho una pequeña reprimenda entre comillas no no es solo tuya no la un poco decepcionada y desilusionado porque al final lo tuvimos en nuestras manos y creo que Creo que a lo mejor no supimos gestionar el inicio del tercero y el inicio del cuarto, creo que fue lo que nos mató y que no supimos reaccionar y creo que eso es lo que más le duele a él, no sacar lo que teníamos dentro para poder competirlo. Quería preguntarle a ella también qué opina del momento que vive el equipo. I think it's definitely a time where we have to react and we have to either react and do better and keep fighting and going back to the way it was before. Or if we let everything go the way it's been going, we're just going to keep going down because the other team, they're not going to give us any gifts. So we need to keep fighting and keep getting better. I feel like it's just a period, but then it depends on every person on the team. Bueno, para ir terminando, Karota, te quería preguntar, ¿qué opinas de que obliga a la Liga a estar dos jugadoras nacionales en pista? ¿Qué te parece esa medida? A ver, creo que a las españolas nos beneficia bastante y creo que es una buena medida porque al final es comentar que no sea todo jugadoras extranjeras o bichajes, como ya te digo, de fuera. Y creo que eso tanto a la gente que está en las canteras creo que la puede motivar bastante a mejorar y a trabajar para poder llegar a jugar en una Liga Challenge o en una Liga Feminina Endesa y creo que no beneficia bastante. Marina, ¿cómo te estás sintiendo como jugadora en el equipo? ¿Qué te está pareciendo la temporada que estás haciendo? I think that I'm adjusting because the league and the level is a little bit different from what I was playing last year. So I think I'm still adjusting because to me I'm not playing at the top of my level right now, but I'm trying to do my best to help the team and to help the club. Y bueno, última pregunta que, bueno, ¿qué deseáis para que termine la temporada, Carlota? ¿Qué pensamientos tienes? Pues yo que ojalá consigamos el deseado ascenso por el que llevas luchando tanto tiempo, tres años, y simplemente eso, que consigamos los objetivos que nos hemos propuesto y ya. ¿Tienes que terminas la Liga? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y sí, es que solo es para hacer lo mejor que podamos, para continuar ganando y terminar el mejor que podemos ser y no relyar en los resultados de los demás. Simplemente controlamos lo que podamos controlar y hacer lo mejor. Bueno chicas, no sé si quieres añadir alguna cosa más, sino muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. Y a ti, decirte que muchas gracias, y cuando quieras nos invitas otra vez, sin problema. Gracias De nada